Combatiendo las finanzas criminales. Desmantelar las principales fuentes de financiamiento de grupos ilegales es un paso crucial hacia la paz en nuestro país. Continuamos incautando toneladas de sustancias ilícitas, erradicando laboratorios de drogas y deteniendo la maquinaria utilizada en la explotación minera ilegal. Nuestra misión es perseguir a quienes están detrás de estos negocios y asegurarnos de que enfrenten la plena fuerza de la ley. Ministerio de Defensa Nacional. Colombia, potencia de la vida.